Familia de mi corazón, familia bella, familia de mi vida Se nos va un año más, se nos acaba de ir el 2021 completito Y estamos en el nuevo 2022, en el nuevo año ¡Wow! Todo lo que hemos vivido juntos, o sea, obviamente yo por mi parte Cada uno de ustedes con sus vidas personales, individualmente Pero lo que hemos vivido también en el canal ¡Wow! O sea, es que neta, soy su fan Yo sé que lo leen y pueden pensar, pues, este mamón O si con nada más lo hice porque sí, pero no, o sea Soy su fan, realmente Acabamos de terminar este año Con un poco más del doble De las personas con las que lo terminamos el año pasado Que éramos como 10.600, 10.700 Pero ahorita somos 22.300, si no me equivoco ¡Wow! O sea, es que no la creo O sea, en mi puta vida pensé estarle hablando a 23.000 personas, casi Y le estoy haciendo, o sea, este video va para 23.000 personas ¡Wow! O sea, neta, me vuela la cabeza durísimo Porque me acuerdo que comencé con 5 suscriptores Seguimos con 50 y me emocioné 100, me emocioné 500 Y yo era un pinche cometa en el cielo feliz de la vida Pero somos 23.000 personas casi Y les quiero agradecer un chingo por absolutamente todo O sea, ustedes son los encargados de que el canal esté como está Ustedes son los encargados de que hayamos crecido tanto en este año En esos últimos dos años Que es atropeo, o sea, realmente estamos creciendo mucho Pero todo, todo, todo se los debo a ustedes Y de nuevo, o sea, soy totalmente su fan Les agradezco y toda la vida estaré agradecido por ello No los cambio por absolutamente nada Y les quiero desear todo lo mejor en este nuevo año Absolutamente todo lo bueno, todo lo bonito Obviamente van a haber altibajos como en todos los años Pero quiero que cuando sientan esos altibajos En lo más bajo vaya Que estén prácticamente en el suelo Se acuerden de que han habido momentos iguales Y los han superado por completo O sea, entre más te tira la vida Más te tienes que levantar Aunque suene cliché Y eso es lo que nos hace O sea, es lo que nos hace crecer Lo que nos hace seguir adelante Y pues quiero que se prometan ustedes mismos eso O sea, que en el 2022 la van a romper Que es nuestro año Que vamos a hacer todo lo que queramos Que todo lo que tengamos en mente Va a salir de la mejor manera posible Obviamente hay que trabajar por ello Pero sí, quiero que nos vaya de huevos Que sea un excelente año De nuevo, o sea, no para el canal Para nosotros en general O sea, para nuestras vidas en general Para sus familias, para sus amigos Para sus seres queridos, sus seres amados Que podamos como salir también de este pedo De la pandemia Que obviamente nos agarró el año pasado Este año pues todavía como que Nos trae el pinche La evolución Megatron Entonces, poquito a poquito Vamos a salir de este pedo Pero sí Yo, wow Yo agradecido Yo feliz Yo estoy hecho No sé Les comento de nuevo Fue un año personalmente Muy duro Difícil Muy ocupado Con mucho trabajo Estoy feliz por ello Pero también quiero como Quiero hacer más cosas Vaya, no tuve tanta chance De hacer todo lo que quería Porque me estuve como Enfocando en cosas muy específicas Que creo que es lo correcto Lo que hay que hacer Pero también Está esta parte De querer disfrutar Al 100 Todo lo que haces Y siempre O sea, soy un güey Que soy muy multitask Quiero estar haciendo 40 mil cosas a la vez Y si no las hago Solamente pega O sea, pega Y me desequilibra un poquito Pero sí O sea, creo que me enfoqué En las cosas que debía enfocarme Pude dejar de lado Algunas otras Tengo que agradecerles también Un montón Porque estuvieron aquí Incluso hace como un mes Que no subí video Como por un mes O como por tres semanas Y antes de preguntarme Antes de mandarme mensaje Para que subiera reacción O para pedirme algo Me mandaban mensaje Preguntándome que cómo estaba O sea, realmente Solo ofreció un chingo Un montón Y o sea, en general Les debo Les debo todo Les debo todo esto Todo esto es suyo O sea, este canal Es su canal Y bueno Los amo Los amo un chingo Genialmente los amo Les digo de todo corazón Les mando un beso Absolutamente a todos Que todo lo bonito Vengan este nuevo año Para ustedes Que Que sí Que nos permita hacer Absolutamente Todo lo que queramos Todo lo que tengamos en mente Les amo Les mando un beso Un abrazo gigante Feliz año nuevo Bandita preciosa Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil